El gobierno del estado puso en marcha acciones inmediatas para reforzar la seguridad pública, aumentar la presencia policial y mejorar su equipamiento para mayor capacidad de reacción, hacer uso de las nuevas tecnologías para combatir delitos, como ya ocurre con el programa Ciudadano Vigilante, trabajo coordinado para que los delincuentes sean castigados, atención inmediata a los llamados de auxilio de la población y la recuperación de los espacios públicos. Juntos cuidamos Tabasco. Tabasco cambia contigo.